¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos en esta tarde de martes. Mucho calor se sigue registrando en nuestra zona. En este momento el termómetro reporta una temperatura de 34 grados, sensación térmica de 38, humedad relativa del 43%, punto de rocío 19 grados. El holaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta a una velocidad de 10 kilómetros por hora, es del suroeste y tenemos una presión atmosférica ligeramente baja, 1.011 milibares, lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional porque continúa la inestabilidad a consecuencia de Harvey que se sigue registrando como una tormenta tropical. En este momento esta tormenta tropical se localiza aproximadamente a 130 kilómetros de Port O'Connor, Texas y aproximadamente a 455 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas. Esta tormenta tropical que fue un huracán categoría 4 en la escala de Saffir Simpson y que tocó tierra hace unos días en Texas, Estados Unidos, sigue generando desprendimiento nuboso, lluvias importantes acompañadas de actividad eléctrica y toda la nubosidad que se desprende de este sistema seguirá ocasionando inestabilidad en el transcurso de estos próximos días. En este momento esta tormenta tropical se está desplazando hacia el nornoreste a una velocidad de 13 kilómetros por hora presentando vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando hasta 95 kilómetros por hora. En lo que respecta a gran parte del litoral del Golfo de México, la condición de cielo en este momento se mantiene bastante despejado. Sin embargo, a partir de este próximo jueves comenzarán a cambiar las condiciones en nuestra zona debido a que vamos a tener la presencia de lluvia, algunas tormentas eléctricas se van a estar registrando aquí en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y en gran parte de nuestro estado a consecuencia de canales de baja presión y también a este desprendimiento nuboso que estará interactuando con estos canales de baja presión que les comento y esto estará favoreciendo el desarrollo de precipitaciones. Mientras tanto, en el Pacífico Mexicano tenemos una zona de inestabilidad que presenta entre un 80 y un 90% de desarrollo ciclónico en un periodo de 5 días. Esta zona de inestabilidad estará ocasionando todavía precipitaciones hacia el occidente y centro de nuestro país intensificándose a partir de este próximo miércoles o jueves en el transcurso de la tarde-noche de mañana hacia el sur y sureste de nuestro país generando lluvias bastante fuertes. También tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste mexicano y esto también estará ocasionando la presencia de lluvias. Vamos a tener temporal lluvioso en gran parte del territorio nacional en el transcurso de estos próximos días así es que hay que estar muy al pendiente. Sin embargo, independientemente de la presencia de estas lluvias en gran parte de nuestro país, los valores máximos de temperatura se van a seguir registrando bastante cálidos principalmente hacia la mesa noroeste-norte y también hacia el noreste del territorio nacional. Tenemos ondas tropicales que están avanzando hacia el oeste. Esta onda tropical ya casi al concluir esta semana laboral estará ocasionando algunas precipitaciones en la península de Yucatán. Se espera que este fin de semana en la costa de Quintana Roo se lleguen a registrar precipitaciones también acompañadas de algunas tormentas eléctricas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter arroba Evelyn Jiménez guión bajo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer los valores de temperatura. ¿Qué tenemos esta tarde en gran parte de nuestro estado? Nuevo Laredo mucho calor. 34 grados centígrados. Ciudad Victoria con 36 imantes. Hasta el momento 34 grados. Aquí en la zona sur de nuestro estado también tenemos 34 grados. En estación térmica de 38. Reinos y Matamoros hasta el momento 35 y 34 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. ¿Qué esperamos aquí en nuestra zona? Pues todavía para mañana miércoles mucho calor. 32 grados a temperatura máxima en el transcurso de la tarde. De 26 grados será la mínima 10% la probabilidad de precipitación. Ya para este próximo jueves y viernes las condiciones cambian. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando lluvias con actividad eléctrica. En el transcurso del día máxima 29 grados. La mínima será de 25 y la probabilidad de lluvia se va a estar registrando. A partir de este próximo jueves en un 80%. Así es que tomen sus precauciones y prepárense para la presencia de estas lluvias que vamos a tener ya casi al concluir esta semana laboral. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelin Jiménez, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.